¿Qué pasa con las comunidades de los proyectos hidroeléctricos? 400 familias fuimos desplazadas por el proyecto hidroeléctrico hidroituango, estuvimos por 8 meses refugiadas en la Universidad de Antioquia sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Más de 11 derechos humanos son vulnerados con los desplazamientos forzados. No solo se desplaza en Colombia por el conflicto armado, sino que se desplaza también por los megaproyectos mineroenergéticos y por esa visión del desarrollo que nos quieren imponer a las comunidades. Esta es una sola de las problemáticas que generan los megaproyectos hidroeléctricos y las hidroeléctricas en general. Y sin hablar de lo que ocasiona para el tejido social, para el ambiente, el desplazamiento de las especies. No solo los humanos nos desplazamos con las hidroeléctricas, sino que todas las aves se ven obligadas a migrar. Todos los animales que están en la ribera del río, los peces mueren con la desviación de los ríos. Se encuentran con un muro que les hace imposible su reproducción y la migración por todo el río, que es un mismo canal vivo. Colombia no tiene la demanda de lo que está ofreciendo en términos de generación de energía, pero es muy importante que se sepa para quién es esa energía. Lo que aspira a este modelo es crecer en esa demanda de energía por múltiples vías. Nuestra gran preocupación es el tema de la minería. La minería requiere de grandes cantidades de energía y eso va a ocasionar una mayor necesidad de energía eléctrica al interior del país. Entonces no es para nosotros esa energía. La minería requiere de grandes cantidades de energía y eso va a ocasionar una mayor necesidad de energía.